Jessica Martínez y nuestro amigo Fernando Tapia fíjate que hay una palabra muy increíble que seguramente ustedes la han escuchado en la voz de Cristina Aguilera es una canción bellísima una canción que nos puede llevar a los mejores momentos que nos puede transformar también a poder decir un te quiero a poder expresar todo eso que a veces guardamos aquí en el corazón yo soy David Magallón y en este amor de papel quiero decirte tantas cosas quiero decirte que me acuerdo de ti siempre y aunque no puedo decírtelo todos los días por la distancia aunque no puedo expresar todos los días que me acuerdo de ti pienso en ti miro a la luna, miro las estrellas y de repente puedo sentir como el aire me susurra tu nombre pero me acuerdo de ti porque te amo pero me acuerdo de ti porque te quiero y porque te extraño y aunque los kilómetros nos separan no quiere decir que he dejado de amarte no quiere decir que no te extraño no quiere decir que ya no siento nada por ti porque un amor sincero, un amor puro no tiene fin aunque tú no estés conmigo pero me acuerdo de ti no tiene fin yo leo lao, miro lao, miro lao, miro lao lao, miro lao, miro lao, miro lao